Hola a todos, espero estén viendo donde quiera que ustedes se encuentren. Si te gusta mi canal te suscribes y muchas gracias por mirar mis videos. Este, miren, hoy les voy a recomendar que coman media mitad de aguacate antes de dormir. Para que les dé un sueño hermoso, profundo, ustedes van a dormir tan tranquilas y tan a gusto. Así nomás como ustedes escuchan. Y si no, se van a acordar de mí. Entonces yo te lo recomiendo. ¿Por qué te lo voy a recomendar? Porque tiene 15 nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita. Entonces por eso te lo estoy recomendando. Para que tengas una piel sana, bella, sin barros, sin manchas tu piel. Para que se vea fina y bonita, ¿verdad? Y delicada. Así es que, y suavecita la vas a tener. Claro, que te lo recomiendo por eso. Entonces yo te mando un fuerte abrazo cibernético donde quiera que tú te encuentres. Y puro para adelante. Porque nuestra vida no la compra ni el oro. Cuídense mucho, como yo les estoy diciendo. Coman todo bien saludable. Y les mando un fuerte abrazo a todos donde quiera que ustedes se encuentren.